Buenas noches y gracias por estar un lunes más con nosotros en La INDA, el programa de debate de análisis de opinión de la tele pública de Granada. Y primero de todo, quiero darle las gracias a todos los que nos vieron el pasado lunes con este programa y el seguimiento que tuvieron en las redes. Nos vieron mucho, nos criticaron mucho y eso es bueno. Así que muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de turismo. Se acerca el verano, de hecho este fin de semana ha llegado de golpe. La pasada semana hacía frío, ahora hace un calor de morirnos. Incluso ahora, a estas horas de la noche, ya no se puede estar. Y sin duda el turismo es una industria fundamental, capital, la única casi que tenemos en Granada. Y para hablar de ella tenemos a gente que sabe mucho de este tema. Y paso a presentarse, los empezamos por José Manuel Reche. Muy buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. Portavoz de la plataforma Todos Somos, la Alhambra y vocal de la Asociación de Agencias de Viajes de Granada. Ahora, ¿algo sabe del tema? Hombre, y 25 años que cumplimos este año con nuestra empresa Granavisión. Y junio de 2018, ¿cómo ve la situación del turismo en Granada? Bueno, pues a nivel local lo veo bastante mal porque los hechos ya están confirmados. Tenemos a gente interno de la ciudad que están distorsionando las, diríamos, las líneas habituales de turismo hacia la ciudad. Y bueno, a nivel externo, pues la verdad es que España se mantiene más o menos en los números del crecimiento del año pasado, del 7%. Pero Granada no, concretamente. Bueno, empezamos fuerte. Gracias y ahondaremos en esta línea, en el programa. Gracias, José Manuel. Más amigos, Trinitario Votorez, presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comparte la opinión del señor Reche, Trinitario. Bueno, yo creo que sin duda estamos en un ámbito turístico donde hay muchos sectores que pueden aglutinar todo ese factor económico que representa el turismo. Y como bien apuntaba José Manuel, el ritmo de crecimiento en España se está manteniendo. Las previsiones eran que el 2018 podía apuntar incluso a mejorar los datos del 2017. Pero no deja de ser menos cierto que 2019, 2020 ya apuntan tendencias de recuperación de otros destinos mediterráneos. Y eso puede empezar a generar algunas posibilidades de reconversión de ideas y de posibilidades de comercialización de nuestros productos. Y bueno, tenemos también que mirar un poco más al futuro y no tanto a lo inmediato, que ya sabemos cómo va a ir más o menos el verano en la provincia. Bueno, nos lo contarán. Muchas gracias, Trinitario. Y para cerrar esta terna de invitados importante, para mí es un lujo estar con ellos tres hoy, debatir y charlar porque saben mucho, porque como decía José Manuel, llevan muchos años y mucho tiempo trabajando con la industria. Eduardo López, empresario y director del Complejo del Capricho. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Primera vez en la guinda? Pues sí. Y de José Manuel creo que también, ¿no? Es su primera vez aquí. En la guinda. En la guinda, sí. En esta guinda. En esta guinda. ¿De acuerdo con los compañeros? Bueno, yo es que vivo otra realidad de turismo. No es el turismo, digamos, externo a España, sino, hombre, también tenemos en nuestro hotel, tenemos chinos, coreanos. Pero vivo otra realidad que es el tema del mundo de eventos, de wedding y eso, hay una explosión total en ese mundo, en Granada y somos líderes, líderes, yo creo que en Andalucía. Y las parejas han decidido ya que no se esperan a que termine la crisis o me caso o te dejo y ya esto ha explosionado y hay un boom de bodas y de eventos este año impresionante. Claro, lo he comentado también, Trinitario, ¿no? Hay una gran industria con muchos sectores que al final confluyen y a unos le irán mejor en la fiesta que a otros. Vamos a verlo todo ello en el programa. Con estos mimbres, como siempre decimos, hoy hacemos nuestro cesto de guindas. Comenzamos. Aquí alguien se sienta siempre, y yo creo que es Fran Latorre, y nos deja esto liado. Estoy bien. Por cierto, Carlos, me ha saltado el pinganillo, así que hoy voy a pelos, no pasa nada. Antes de empezar, señor Reche, felicidades. Muchas gracias. Que cumpleaños. Esto de las redes sociales, ¿eh? Porque yo no lo he publicado, ¿eh? ¿Cuántas castañas? Felicidades, hombre. 64 y 36 en la profesión. ¿Y se jubila o no? Todos en turismo. Estoy en ello. Lo que pasa es que la seguridad social no está mucho por la autoria, ¿no? Aunque creo que no es el tema del día, ¿no? No, no. De todas formas, la zona... Vamos a esperar un año más, ¿eh? Hay cantera en el banquillo, ¿no? Hay cantera. Ahí está, Javi, que es un primor de tío. Lo decía, junio de 2018, turismo en Trinitario. Empiezo contigo, si te parece bien. ¿Cómo va a ser el verano? ¿Bueno, malo, regular, medio pensionista, mejor, peor? Porque luego las administraciones siempre dan datos espectaculares. Bueno, cuando hay datos espectaculares, la administración puede darlos y sacar pecho. Y eso es, lógicamente, en base también al trabajo y a la profesionalidad de la gente que estamos en este negocio. El verano apunta bien en términos de costa, apunta en la línea del año pasado. Y, en principio, las previsiones para la temporada estival en la costa son positivas. Tenemos que valorarlo en esa medida. Y el otro día en Motril se presentó el plan de acción de turismo de la costa tropical de manos de la consejería. Es verdad que podemos seguir trabajando y matizando cuestiones en cómo podemos comercializar más nuestra costa fuera de la temporada. Y, por extensión, toda la provincia, porque no tenemos que olvidar que tenemos una provincia riquísima. Pero, por contestarte directamente, las previsiones apuntan a un buen verano. Y vamos a ver si somos capaces de alcanzar cifras como las del año pasado e incluso superarlas. Bueno, el año pasado hablábamos de datos históricos, ¿no? De todos los registros que se tienen. Sí, estamos yendo en una línea muy positiva desde el año 2015. No es solo número de turistas y número de pernoctaciones, lógicamente. Y ya anunciábamos a primero de año que teníamos que empezar ya a poner encima de la mesa la cuestión de la rentabilidad empresarial después de estos años tan duros. Y parece que empezamos a alcanzar algunos datos que sí que pueden ir en esa línea que se tienen que trasladar a la creación de empleo y reparto de riqueza. Estamos en ello. ¿Hacia dónde tenemos que trabajar? Yo lo pregunto a los tres. ¿Hacia dónde debe ir el sector turístico en Granada, tanto capital como provincia, para mejorar parece complicado? O no, no lo sé. Esos son ustedes los responsables, los que conocen el sector mejor que yo. Pero, por lo menos, mantenerlo o que no baje. José Manuel. Hombre, yo creo que es fundamental hacer unos buenos cimientos, ¿no? No porque seamos ya una ciudad con un nombre en el receptivo. Yo hablo desde mi punto de vista, lo mismo que Gregorio habla de su sector que conoce, yo hablo del mío, el receptivo, el turismo que recibimos en esta ciudad. Hay que hacer unos buenos cimientos. Aquí yo he hecho de menos mucho un plan de ciudad turística, un plan de viabilidad, un plan como mínimo decenal de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Yo siempre veo que hacemos acciones y más y más, pero luego después, quizás en lo que ha dicho Trinitario, pues tenemos que evaluar de una manera desde la administración y luego los empresarios evaluamos desde otra. Este plan de ciudad turística de Granada yo lo he hecho mucho de menos. Y también he hecho mucho de menos un estudio de impacto de las dos fuentes turísticas, para mí, más importantes que tenemos en la ciudad. Qué duda cabe que el 14% del PIB de esta ciudad es turístico. Aquí no tenemos grandes hornos ni nada, no vemos chimeneas. Sí, nuestra industria es lo que decía al principio. Es el 14% y eso tenemos que cuidarlo. Entonces, yo no veo un estudio del impacto económico, por ejemplo, de lo que podría producir la universidad, que yo considero que está ahí con la Alhambra, no sé yo si la Alhambra es primero o la universidad. Por lo menos de esas dos fuentes tendríamos que hacerlo. Yo eso lo creo muy importante para hablar de cualquier tema que queramos luego hablar en el debate o en toda la vida turística de la ciudad. Gregorio. Lo que pasa es que yo creo que a Granada le falta creerse que es la mejor provincia de Andalucía, creerse que somos los más guapos en realidad. Problemas de actitud. Exactamente. Entonces, tratamos al turismo muy bien, con mucha delicadeza, con mucho lo del culto a la mala follá, eso es una tontería, y nos desvivimos por los turistas. Pero no nos creemos que somos la mejor provincia. Y eso a veces nos gana Málaga, nos van a Sevilla. Es como que ahí estamos esperando. Claro, siempre nos ha pasado como algo en Almería, que estamos ahí aletargado, esperando que venga alguien a ayudarnos, pero tenemos que creernos eso. Y entonces, cuando nos creamos, es cuando ya nos lanzamos a eso. Pero ahora mismo está como todo parado. Es una cosa que en la provincia de Granada no nos ayudamos, incluso los hosteleros, entre todos nosotros. Si no ayudan, luego nos recibirán. Es una cosa muy... Y estamos todos, los hosteleros, también estamos todos concienciados de este tema, pero ahí estamos en alerta. Las cadenas vienen y también nos quieren comer. Y estamos, bueno, con suavidad, pero hace falta eso, como dice él, un plan en el que nos sintiéramos todos identificados y nos lanzáramos todos a la promoción de Granada, pero todos, en sí, nosotros. Sanitario casi por alusiones, ¿no? Bueno, coincido plenamente, porque de hecho ha sido línea argumental de la Federación durante estos últimos años. No solo un plan de ciudad, sino un plan estratégico a nivel de provincia, pero no un plan de los que tienen que ir al cajón. Esto no es una cuestión de contratar a una consultora, pagar un pastizal y que luego vaya a la ciudad. De eso ha habido mucho, ¿no? En el documento. Ha habido en todos sitios y en todas épocas. Pero sí que es cierto que la ciudad y la provincia necesitan herramientas para prevenir que podemos tener en 15, 20 años. No nos podemos quedar a las acciones cortas, al regate corto para solucionar problemas. Tenemos que tener pensamiento a largo plazo. Y eso se hace de la mano de las administraciones y por descontado con el empuje del empresariado. No sé otra manera de hacerlo, sino es de la mano conjuntamente. Y en ese sentido se les ha propuesto a las administraciones trabajar conjuntamente, pensando en que tenemos mucho recorrido, pensando en que somos, como decía Gregorio, una magnífica provincia, pensando que tenemos de todo para todo el mundo durante todo el año. Y eso no lo tiene gran parte de Andalucía, y nosotros sí, o gran parte de España incluso. Y para eso tenemos que armonizar esas herramientas, pero además de la mano. Turismo andaluz, patronato de turismo, ayuntamientos y por descontado el sector privado, que sea el que al final es el que empuja de todo este sector. Claro, porque hablan de los planes, cierto que está el plan de excelencia turística, que es importante. Y cuando hablaba José Manuel de la necesidad de abordar de forma mucho más amplia, con una mirada larga, el turismo, se me viene a la cabeza el plan estratégico de Granada, que elabora el Consejo Social, y que teóricamente ahí también deberían estar ustedes representados. No sé si están representados. Y si le hacen caso, si esa voz que tienen es escuchada. Bueno, ahí hay un plan de estrategia de Ciudad 2020. 2020 es un plan que se diseñó hace algunos años. Es un plan que no se está poniendo todo lo en marcha que debería de ponerse. Hay estrategias de turismo que van enfocados por la línea de temas culturales y de aumento de calidad de turismo. Pero es verdad que se quedan un poco en lo genérico y no bajamos a lo práctico. Aquí nosotros tenemos en la ciudad un serio problema de precios. Lo tenemos, sin ninguna duda. Somos una ciudad muy atractiva para el turista, pero no somos capaces de alcanzar una relación óptima con respecto al precio del alojamiento. Y eso además viene muy condicionado por esta eclosión que ha habido en los últimos tres años de esta modalidad de alojamiento en pisos turísticos. Y yo entiendo que los telespectadores digan que va a decir usted, que le van a degüello. Pero lo cierto es que lo que se preveía como una amenaza hoy es una realidad, que está mermando la rentabilidad empresarial a unos niveles ya muy importantes, pero sobre todo lo que está generando es que no se pueda acceder a nuevos puestos de trabajo o a redistribuir esa riqueza que se genera desde las empresas, porque hay un enorme vacío ahí de gente que está trabajando, pero sin embargo no está en el ámbito del empleo. Hay un volumen de economía sumergida tremendo y ahí tenemos que colaborar conjuntamente con los sindicatos y con las administraciones para intentar poner ahí un veto y pegar un puñetazo en la mesa porque parece ser que si no, no se hacen las cosas. Gregorio, fíjese que estoy pensando que el empresario no piensa cuando en su hotel dice uy, he rentado tanto, he ganado tanto, voy a comprarme, no. Piensa, puedo meter otro puesto de trabajo, puedo meter otro chico. Fíjese en la mentalidad, que no es que no es que pasas pensando en ganar dinero y sin embargo llegas con el tema de los apartamentos turísticos y tal y te masacran vivo directamente. Luego realmente esa gente que va a los apartamentos turísticos cuando llegan a mi hotel tiene un nivel de exigencia brutal. Sin embargo los apartamentos turísticos eso es lo que tiene, eso es lo que hay. Lo máximo a lo mejor doy un comentario negativo y no pasa nada. Pero esa vivencia que va a tener en el hotel con la persona que dice bueno, ¿qué puedo hacer en Granada? Y le estoy explicando mira, pues puedes ir a las Juevas de Sacromonte y dejarte caer. Luego irte a las bodegas, luego irte a los italianos de Martín y Lado. Esas cosas no las va a percibir. Pero sin embargo nos está haciendo daño, mucho daño. Aunque yo no sé cómo lo negocian con los de hoteleros pero esto tiene una solución de ayuntamiento. Las plataformas de apartamentos turísticos han llegado a un acuerdo pues en Estados Unidos con 250 ayuntamientos y es el ayuntamiento el que directamente se encarga de eso. Ellos afilan bien el lápiz y dicen venga tú para hacer esto tienes que hacer lo otro o cobrar y empiezan bueno, Berlín lo ha prohibido o sea, son nosotros somos una potencia también mundial de ciudad como turismo aunque sea una ciudad pequeña pero también podemos ir un paso adelante y a lo mejor dice el alcalde no, venga vamos a poner esto y soy yo el que va a entrar además si es socialista que siempre son más atrevidos que otros pues vámonos y que hagan una forma de hacer un acuerdo con ellos para que no nos perjudique a nosotros. Señor Leche Yo sigo en la misma línea y además Trinitario ha ahondado y creo que es la línea a trabajar que es el plan de excelencia de una ciudad turística porque por ahí es donde habría que solucionar los problemas un plan de estrategia debe ser cumplible tener unos objetivos a cumplir no hacerle una carta a los reyes no hacerle una carta a los reyes magos y luego después eso tiene que ser de un consenso político empresarial porque claro si no es un consenso político empresarial no es entonces si no hay una conciencia política de terminar este proyecto de plan de ciudad pues nunca triunfará por supuesto tiene que estar también sumado a los trabajadores yo desde aquí hago una llamada que también un consenso un plan estratégico en el cual no entre los trabajadores al hilo de lo que decía Gregorio nosotros creamos empleo o sea las pymes andaluzas generan el 65% del empleo eso que no se le olvida a nadie de verdad que es que muchas veces se nos olvidan con demasiada facilidad ciertos argumentos entonces en línea de esto lo de los apartamentos turísticos estaría solucionado si hay una voluntad de construir un plan estratégico dentro de ese plan estratégico entrarían los apartamentos turísticos y luego tiene que haber una voluntad política de legislar y limitar las licencias de apartamentos turísticos vamos a ver limitar o dar menos licencias que al fin y al cabo sería lo mismo no es negar la libertad de empresa es regular es tener un plan estratégico porque si no la ciudad el plan se va al garete y esto pasa también con la Alhambra con la Alhambra que casualidad que están metiendo más a gente entonces no se ve el ánimo de crear una fórmula de limitar este problema que hay aquí en Granada un problema lo dejo así en interrogación para ha hecho pausa dramática interesante José Manuel es un experto ya a la hora de contar cosas además hablaremos de la Alhambra también porque José Manuel es portavoz de esa plataforma Todos Somos la Alhambra que está alzando la voz y lo contaremos después de la publicidad habláis de ese plan estratégico lo habéis comentado es decir ustedes se reúnen con las administraciones se habla de esto es necesario va a ser para allá no va a ser nunca se habla de que sí que hay consenso en la idea hombre claro el consenso no va y el turismo no no me refiero me refiero a que hay consenso en la idea de que es necesario eso sí que creo que lo tenemos todos claro pero sobre todo por esa visión de 20-25 años que queremos de esta ciudad a 20-25 años a futuro y es verdad que ahora mismo tenemos algunos parámetros que pueden condicionar cómo puede ser ese desarrollo y a lo mejor todavía no hay tanta conciencia de la inmediatez de la necesidad precisamente porque hay variables que pueden no sentar todavía esas bases la llegada del AVE va a ser un momento disruptivo en la ciudad y en la provincia la línea positiva que está cogiendo el aeropuerto puede ser también un elemento importante pero es verdad que por ejemplo ya que sale el aeropuerto bueno ya que lo saco yo la mesa del aeropuerto es un buen ejemplo de ese trabajo público privado para ir potenciando líneas lo que ocurre es que no puede ir ya solo hemos hecho un trabajo importante para traer nuevas líneas a la ciudad y a la provincia pero ya no puede ir solo prácticamente muerto como el aeropuerto de Granada y como sigue creciendo y como va creciendo entonces ¿por qué sale el tema de la mesa del aeropuerto? porque el aeropuerto está así no supimos cogerlo a tiempo y por eso yo ya quiero plantear y ya lo he planteado a algunos dirigentes hacer ya la mesa del AVE para cogerla en plano y empezar a tirar para arriba con ella a efectos de comercialización yo no hablo de la mesa de la comisión de seguimiento de las obras que ese es otro parámetro pero si empezar a hablar qué herramientas de comercialización podemos tener con respecto al AVE ya con el AVE en marcha a tiempo de llegar cómo usarlo y cómo venderlo antes todavía de que llegue nosotros somos mucho de predicciones de ver qué posibilidades haya a futuro antes de que llegue el AVE cómo podemos ya aprovechar desde ahora todas las posibilidades que se nos puede plantear lo pongo solo a mero de ejemplo porque está esperemos ya a punto de llegar bueno después de no sé cuántos años pues a punto de llegar pero también es verdad que la mesa del AVE como la mesa del aeropuerto como herramientas de comercialización solo del patronato o solo de turismo andaluz o solo de los ayuntamientos no pueden ir solas hay que generar una gran dinámica para que todos vayan juntos y nosotros desde luego estar ahí colaborando con ellos de primera mano Hablando de Planer son preguntas que me vienen a la cabeza y seguro que a muchos de los espectadores le vienen también lo digo porque yo estuve en la presentación del Andalusian Soul ¿cómo va? Va hacia adelante A ver Andalusian Soul fue el eje turístico una propuesta interesante dentro del ámbito de comercialización de cuatro grandes ciudades con un potencial cultural muy interesante Está hablando en pasado fue una propuesta ¿Perdón? Está hablando en pasado fue una propuesta Estoy hablando en pasado porque lo que tenemos ahora mismo es un logo muy bonito y tenemos ambición por parte de las administraciones de potenciar lo que ocurre es que hay una pata que es la que no se toca Yo si voy a vender este vaso tengo que llevarme el vaso es difícil que lo pueda vender sin llevármelo solo con una marca o solo con un dibujo de cómo podría ser No hay producto generado para las cuatro ciudades andaluzas que están introducidas en el Andalusian Soul No se ha establecido una mesa de negociación con el resto de provincias para ver qué queremos potenciar o hacia dónde queremos dirigirnos Eso está faltando en ese proyecto que por otro lado es muy interesante puesto que somos cuatro ciudades de tipologías muy parecidas y eso podría también fomentar otro tipo de sinergias distintas entre las distintas ciudades y sobre todo por los turistas que pueden venir a conocernos y estar ocho, diez, doce días en estas ciudades y desde luego dejar buena parte del importe de su viaje en nuestras ciudades Señor Leche me interesa su opinión del Andalusian Soul Es que ¿qué te voy a decir? Es que la historia se repite tres veces ahora mismo me estaba recordando el legado andalusí es que lo ha abordado un trinitario es que lo ha dicho es que no hay nada es que montamos algo pero como no tenemos planes entonces después no sabemos explotarlo o sea vamos a ver lo del legado andalusí que funciona perfectamente en una cosa similar como es el camino de Santiago porque es que es un éxito total el legado andalusí debería de haber funcionado no funciona ¿por qué? pues porque no había nada para hacer después no había un plan de comercialización no había un plan de futuro luego después lo tuvimos el segundo fiasco con el tema que promocionaron en el Milenio en el Milenio ahí está no quiero es que estuvo en manos de políticos no quiero ser crítico de verdad de verdad que no quiero ser crítico pero es que de verdad lo dejan todo en manos de de personas que de turismo pues lo justito ¿no? yo creo que como decía antes todos estos proyectos deben de ser totalmente políticos empresariales no simplemente políticos o de amistad ¿no? y bueno pues ahora tenemos el tercer tema pero que llegaremos al cuarto lo tenemos a llegar lo tenemos a llegar al cuarto y es cuando llegue este aeropuerto no perdón estos vuelos a este aeropuerto que se ha levantado como ha dicho con ese trabajo tan magnífico que ha hecho la mesa al aeropuerto cuando tengamos aquí el AVE ¿dónde están los planes de comercialización? yo no los conozco si Trinitario como presidente los conoce pues que las ponga aquí hoy para eso pide una mesa va a haber una explosión de turismo va a haber una explosión de turismo el AVE triplica las llegadas al aeropuerto entonces si tenemos problemas en la Alhambra tenemos problemas en los apartamentos turísticos tenemos problemas en el tráfico hoy leía en un periódico local una carta de un cordobés que decía si quieres ir a gastar 80 euros a Granada ya sabes dónde gastarlo en una multa de tráfico eso es problema de ciudad o así lo veo yo nos vamos a ir a publicidad nos está poniendo el realizador de la música eso quiere decir que ha terminado nuestra primera parte en unos minutos continuamos aquí en la tele pública de Granada en la guinda hasta ahora continuamos aquí en la guinda la publicidad se nos ha hecho un poco larga pero continuamos hablando de turismo aquí en Granada les agradecemos que sean con nosotros también a nuestros invitados que nos hayan movido de aquí en estos minutos de la publicidad y hemos estado hablando de muchos temas pero hay un tema interesante que creo que es importante lo hemos apuntado en algunos momentos que es la importancia que tiene la Alhambra la Alhambra y el Generalife como imán para las visitas pero ¿somos todos la Alhambra? José Manuel Reche bueno no somos todos los que están pero si están todos los que somos el receptivo granadino es muy importante la Alhambra es como decíamos antes es nuestra primera industria el turismo y que duda cabe que la Alhambra funcione bien es fundamental pero insisto y de forma quizá un poco maliciosa ¿somos todos la Alhambra? pues que no cojo el hilo de la malicia pero bueno yo te puedo decir que no todos somos la Alhambra entonces algo de mi malicia la ha captado José Manuel Reche ¿por qué ponemos en marcha o por qué ponen en marcha ustedes esta esta asociación José Manuel? bueno la asociación todos somos la Alhambra no nació precisamente en el momento de la polémica de hecho en los estatutos de la asociación todos somos la Alhambra tiene varios objetivos entre ellos uno es fomentar la cultura en Granada y fomentar la economía de las empresas de Granada por el impacto económico que pueda repercutir el monumento de la Alhambra en toda la ciudadanía de Granada no solamente en las empresas que se dedican al turismo sino en cualquier actividad que al final también está ligada a la Alhambra pero sin duda en su presentación fueron muy duros por la situación de la venta de entrada al monumento bueno la asociación y la federación y todas las asociaciones increíblemente fuimos los que denunciamos denunciamos la reventa de entrada a nivel individual ya se veía en ciertos artículos incluso en algunas cámaras ocultas que hubo de que había una reventa a nivel de la taquilla en la zona alrededor de la taquilla eso lo denunciaron las asociaciones empresariales de Granada y lo denunció la plataforma y lo denunció la federación también es verdad que luego después las asociaciones denunciamos la propia reventa que había entre ciertas agencias pero esto con agentes autorizados dentro de agentes autorizados efectivamente eso es gravísimo sí es bastante kafkiano como mínimo y se está haciendo algo se está poniendo freno se ha detectado quien lo hace desde el punto de vista de las asociaciones desde el punto de vista de la plataforma no es más se está haciendo totalmente al revés prueba de eso es que ahora mismo casi todos los colectivos relacionados con la economía con la cultura y con el turismo están totalmente en contra de las directrices que ha tomado el patronato de la Alhambra y la consejería de cultura respecto a esto organizaciones tan importantes como CEA en Andalucía que hace como 15 días la viceconsejera de cultura tuvo una reunión con el gerente creo de CEA y con el presidente de la asociación de agencias andaluza porque prácticamente medio mundo y lo tenemos que decir de esa manera está en totalmente desacuerdo con las medidas que se han tomado ¿esto les afecta Trinitario Gregorio de alguna manera ustedes que haya estas no sé si legalidades a legalidades ¿cómo lo denominamos José Manuel? Yo lo denominaría a legalidad ahí al filo de la ley ¿no? y al filo de la ley porque es verdad que esa reventa o sea la definición de reventa está clara es revender algo pero bueno muchas reventas son legales lo que pasa que aquí está efectivamente estamos hablando de una reventa a legal va en el filo de la legalidad ¿por qué? porque se están vendiendo entradas que son de otros segmentos son del segmento de turismo guiado no del turismo individual el turismo individual ya tiene un segmento que es el que se compra en taquilla o se compra en internet y estas entradas que estamos hablando que se cedían entre agencias estamos hablando de entradas que están destinadas al turismo guiado es decir ese turismo guiado que está en la ciudad que está uno o dos días en la ciudad que viene a visitar Granada y que tenemos que darle una entrada estamos obligados a darle una entrada y ese es el turismo que se estaba cediendo para darlo por ejemplo a otros tipos de grupos que no producían el impacto económico necesario en la ciudad Gregorio es que tú imagínate que llega un cliente yo en el hotel queremos ir allí al hotel pero lo primero ¿cómo consigo la entrada de la Alhambra? te metes la página web todo en rojo imposible opción B a las 8 de la mañana que se pone una entrada a la venta y eso ya ha desaparecido y la opción tercera menos más que tenemos una empresa que está allí en la puerta y que tiene visita guiada y por ahí nos escapamos pero si no imagínate el que viene de Australia y dice ¿cómo lo hago? si es que yo quiero verla como sea y es una imposibilidad física a menos que te metas en esos canales que a lo mejor resulta que encuentras y es que directamente te dicen bueno pues ya está no anúlelo me voy a Toledo me voy somos la Champions League digamos nosotros Granada las ciudades turísticas y se bloquea se bloquea ya encima de todo que tenemos con lo del tema del tiempo que la gente decide el jueves, viernes pero si encima de todo no pueden ver la Alhambra se acabó yo tengo bodas que cuando al día siguiente termina la boda le hacen una visita para 40, 50 invitados o sea ya para casajarlos del todo con visita a la Alhambra pero claro eso tienen que hacerlo con mucha antelación con temas turísticos con agencias y es como otro punto más aunque parece que en los eventos no pero también en vez de al día siguiente darle una paella pues te lo llevan a la Alhambra y alucinan se alucinan pero claro ahí es un bloqueo un bloqueo que menos más que tenemos empresas como la de él que por ahí nos podemos escapar pero claro es grave cuando esa visita se multiplica por el precio que vale pues algunos se echan para atrás y anulan reservas en hoteles Trinitario bueno yo creo que hay un problema de fondo y lo hemos dicho en múltiples ocasiones la Alhambra está desde el ámbito comercial no entro al ámbito de la conservación ni del mantenimiento del monumento que ya estamos todos de acuerdo en que hay que destinar dinero para que eso siga siendo un foco de atracción turístico importante pero desde el ámbito de la comercialización está mal gestionada yo creo que eso es algo que compartimos lo hemos dicho en muchísimos foros lo hemos dicho directamente al patronato queremos participar los empresarios de la comercialización de la Alhambra se lo pedimos en su día a María del Mar Villafranca se lo hemos repetido al actual director y se lo hemos dicho a la consejería de turismo en Sevilla y a la consejería de cultura también ¿y responden? no, no responden nada ahora mismo creo que hay en marcha una modificación de estatutos y hemos vuelto a recordar que nosotros queremos participar activamente en el patronato de turismo desde el ámbito comercial insisto porque creo que desde ese punto de vista la comercialización la gestión de venta de entradas del monumento no se está llevando bien ya no tanto por una cuestión tecnológica hay una empresa que ahora mismo está gestionando la venta de las entradas bueno pues es una adjudicación pública nos hubiera gustado participar en ese pliego de condiciones porque podíamos haber aportado cuestiones que podían haber solventado alguna de las deficiencias que ahora mismo se produce y luego hay un segundo ámbito que también hay que tener en consideración la Alhambra es un monumento tasado en cuanto a su número de visitas es una opción que se cogió en su día incorporarnos a la UNESCO incorporarnos al patrimonio de la humanidad y eso conlleva pues un número limitado de visitas es verdad que desde la federación de hostelería a través de la agencia de viajes y también lo recoge reivindicaciones de la plataforma se le han propuesto al patronato de la Alhambra distintas fórmulas de visitas que permitieran si no tocar el flujo de visitantes y al menos armonizarlo de manera que todos pudiéramos disfrutar de otros itinerarios de otros flujos de manera distinta no se nos responde o si se nos responde se nos dice que en eso no tenemos nada que ver nosotros que eso es algo de gestión interna y eso es lo que a nosotros nos choca porque al final cuando salimos al mundo y salimos a vender Granada salimos a vender el destino un elemento de atracción fundamental es la Alhambra y todos somos muy conscientes de eso y por lo tanto hemos intentado articular herramientas una de las herramientas es el Granada Carper Nocta que favorece a la persona que quiere venir a dormir a Granada durante dos noches Granada provincia y dormir en cualquier tipología de alojamiento para que pueda tener la opción de visitar la Alhambra y así como visitar otro de los monumentos que tenemos gracias a Dios como dice Gregorio hay empresas durante muchísimos años trabajando el turismo organizado y la gestión del turismo individual puede ser armonizada de otra manera queremos participar en esa gestión comercial del monumento y así se lo hemos hecho saber al patronato de la Alhambra además a mí me sorprendía en aquella en aquella presentación que hicieron los amigos de Todos Somos la Alhambra hablaban sobre todo de la venta comercial de la Alhambra que hay momentos en verano que puede aparecer todas las entradas vendidas y las salas vacías de la Alhambra así es bueno ahora mismo después de 17 meses y tener que hacer alguna denuncia no necesaria a partir de hace una semana tenemos en el portal de la transparencia del patronato de la Alhambra por fin colgado la lista de agentes autorizados que nunca siempre había sido como el gran secreto y tenemos las adjudicaciones del 2016 y 2017 por cierto nada del 2018 nada de agentes nuevos en el 2018 y vemos con sorpresa con sorpresa y está ahí lo podemos ver hoy cualquier televidente de que 213.000 entradas han sido no usadas eso está ahí para que para eso están los portales de la transparencia más las entradas que no se han vendido por la poca ubicación del sector comercial como decía Trinitario de no hacer una buena labor comercial de abrir el monumento en las horas solares y en las horas cuando hay visitantes para qué queremos abrir el monumento en el mes de enero a las 8 y media de la mañana cuando no va nadie a visitar la Alhambra o a las 5 de la tarde cuando ya está oscureciendo esas horas y esos cupos porque todo el mundo como ha dicho también nuestro representante de la federación está de acuerdo en que es un monumento contencializado no queremos ni pretendemos que sean más de 2.730.000 visitantes ni más de 300 personas cada media hora pero si las personas que no han utilizado el monumento en el mes de enero y de noviembre puedan pasar a estos cupos de máxima habitabilidad diríamos del monumento bueno pues tenemos 400.000 entradas que no han sido utilizadas y que como ha dicho Gregorio sus clientes se han tenido que ir de Granada cuando no se han utilizado las 400.000 entradas si es verdad que se han vendido pero no se han utilizado entonces eso es una incongruencia pero lo más grave de esto lo más grave de esto es que se ha producido que 400.000 personas no han visitado Granada que 400.000 personas han hecho una visión han tenido una visión negativa del monumento y yo me pregunto porque a mí me gusta y de la ciudad claro pero a mí me gusta compararme siempre y me gusta compararme con los buenos esto es como en los deportes vamos París el centro turístico alberga unos 17 millones de habitantes recibe aproximadamente 73 millones de visitantes y los tres monumentos más importantes de París que hay muchos hablemos de de Torre Eiffel hablemos del Museo del Louvre hablemos de del Museo del Palacio del Palacio de Versalles están todos sobre los 7 millones 7 millones y medio concretamente el Palacio de Versalles no hay ningún problema como se gestiona 7 millones y medio de visitantes y además es más no está contencializado con lo cual el problema es mayor porque puede tener más cupos aquí el problema está diríamos fiscalizado es decir son 2 millones 730 mil visitantes los repartimos lo hacemos los gestionamos pero allí es peor no hay revendedores en París a ver los hay los a mí me han ofrecido al llegar a Torre Eiffel me han ofrecido porque no hay problemas en Versalles yo creo que deberíamos de copiar los sistemas que hay en otro lado si hoy con copiar algo que funcione bien nos basta y mejorarlo si se puede también Gregorio ese es el lima de mi padre copiar y mejorar lo tengo clarísimo de otra manera es que al turista si no lo mimas se te pierde realmente tenemos unos clientes cautivos en Granada porque la gente repite Granada y repite nosotros tenemos en San Valentín la ciudad romántica de pareja se llenan todos los hoteles de Granada y esa gente vuelve y repite pero claro quiere ver la Alhambra quiere estar en esa zona lo que pasa es que también lo conocen y saben cómo ver esos jóvenes también quizás saben acceder a portales donde pueden conseguir a lo mejor las entradas pero la gente normal no puede pero no notas que mimen al cliente es que es una cosa como un bloqueo y no es escapatoria mire que no se puede cómo darle escapatoria para ver la Alhambra o te digo yo a Sierra Nevada para ir a Sierra Nevada pues tienes que ir a la autobuse de 8 a 10 tres autobuses y si esto ¿quién va a subir a Sierra Nevada? todo el mundo en taxi ese tipo de mismo y lo que decíamos y lo que decíamos antes de la mesa del tren que el que venga a Sierra Nevada que aparezca en Granada a las 8 o 9 de la mañana nunca aparezca a las 11 de la mañana cuando ya no se estima o el que viene a los festivales de música y danza que se pueda ir por la tarde en un ave a lo mejor ese tipo de organización no es en mimarlo de darle bueno también nos gustaría que subiera un poco el precio pero bueno que vamos a hacer el precio sobre todo al hilo de lo que habla Gregorio quizás estamos muy pendientes de esa conexión grande no que puede ser Granada con Madrid tan necesaria pero también dentro de la ciudad y dentro de la provincia tenemos una carencia de conexiones que también hacen que perdamos turistas o al menos que no disfruten todo lo que podrían disfrutar ¿no? no lo sé bueno ahí desde luego ya sería meternos en política en otro debate importante pero yo quiero coincidir con Gregorio en el sentido de que la tarea de mimar al turista tiene que ser importante por esta parte pero es que la administración lo que tendría que hacer es mimarnos a los empresarios nosotros somos los que nos lanzamos al barro los que apostamos nuestro patrimonio los que generamos empleo y riqueza y vemos poco cariño por parte de la administración y ahora hablo en general puedo centrarme más en Granada o en Andalucía pero es un sentimiento que tenemos a nivel nacional también y yo creo que ahí la administración tendría que entender definitivamente que los que de verdad estamos a la vanguardia de lo que supone la generación de empleo y riqueza somos los empresarios y ya está bien de enmascararnos dentro del ámbito de los emprendedores usted no nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos lícitamente porque además cuando uno monta una empresa lo que quiere es lógicamente obtener un rendimiento y una rentabilidad pero eso lo que genera es todo lo que viene detrás y hombre si nosotros somos los que nos dedicamos a esto dene usted cariño denoslo ¿por qué? porque al final todo lo que nosotros salimos fuera a vender a promocionar el destino a poner en valor Granada provincia el destino en general eso luego la gente fuera lo ve y cuando hemos tenido la oportunidad de salir fuera sea en España o sea en el extranjero y lo primero que te dicen es el estacazo de Granada ni en broma porque es que la entrada de la Alhambra no se puede conseguir de ninguna manera hombre a uno se le caen los palos del sombrajo porque tú piensas en todo lo que tienes detrás y dices bueno y entonces ¿qué vamos a hacer? y es verdad que nosotros también podemos impulsar otros recursos otros productos turísticos por descontado y en ello estamos trabajando pero no perdamos cuál es el punto principal ahora mismo de atracción turístico de la provincia y si me dijeras hombre es que no cubrimos las entradas no solo las cubrimos es que encima como ha dicho bien José Manuel resulta que es que hay gente que se queda sin ver aún habiendo vendido las entradas eso es algo que desde luego está implícitamente puesto en la gestión comercial del monumento y ahí es donde nosotros queremos apretar como empresarios queremos apretar porque mire usted otra cosa no pero vender los que sabemos vender somos nosotros pues se nos ha terminado el tiempo del debate pero quedan como siempre saben las guindas finales que son dos minutitos en los que nuestros invitados pues terminan hacen una reflexión sobre en este caso sobre el turismo empezamos por José Manuel Reche su guinda ¿cómo terminamos? quería hacer una guinda rápida pero hay tiempo sí solamente decir que todo este tipo de actos contra natura a la comercialización y a la buena gestión del monumento son precisamente los que fomentan la reventa es decir no vamos a volver lo que se dice si la droga se vendiera en las farmacias no habría droga pero si efectivamente hubiera una gestión quizás no habría reventa ¿no? y luego solamente decir una cosa que creo que es fundamental el 75% con las últimas estadísticas que conozco las pymes andaluzas y concretamente las granadinas somos las que creamos empleo en esta provincia de Granada el 75% creo que está bastante bien definido pero de ese 75% el 56% lo crean las empresas turísticas o relacionadas con el turismo creo que eso habría que tenerlo muy en cuenta a la hora de gestionar un monumento que el 90 y tantos por ciento eso varía según quien haga las estadísticas como las manifestaciones viene a Granada a ver la Alhambra entonces dicho esto creo que es muy importante que la gestión del monumento se haga de una manera eficaz y que el turismo tenga su recompensa por decidir visitarnos a Granada como han dicho mis compañeros y por supuesto que el empresariado no esté totalmente desorientado como está ahora mismo ahora mismo el empresariado está desorientado totalmente José Manuel muchísimas gracias a vosotros por llamarnos a este programa y por la espera también Trinitario Soguinda bueno yo creo que la administración tiene que darnos más cariño a los empresarios creo que eso es algo fundamental y que además nosotros no sólo reclamamos sino que creo que lo hacemos con justicia con respecto a la Alhambra creo que se nos debería de dejar de intervenir más en el ámbito de la gestión comercial del monumento y eso por extensión permitiría poder acceder a otros ámbitos de comercialización y de gestión de recursos de la provincia y por terminar con una guinda porque yo confío en que cada día que pasa queda menos el AVE va a suponer una disrupción total en el modelo de ciudad en el modelo turístico de ciudad y tenemos que ser capaces tanto los empresarios como las administraciones de gestionar ese volumen de gente que va a venir a visitar a nuestra ciudad en nuestra provincia y por eso la Federación de Hostelería ha pedido ya a la subdelegación del gobierno una mesa del AVE para empezar a trabajar en el AVE desde hoy ojalá funcione como está funcionando la del aeropuerto gracias por estar con nosotros a vosotros Gregorio Subimba pues yo yo creo sobre todo darle las gracias a TG7 por la también labor turística que hace en Semana Santa que es churísimo cuando pasas por todos los bares y ves las pantallas eso es cierto y ves las pantallas la Semana Santa es como un parque temático en el que todos se ven imbuidos en ese sistema darle la enhorabuena a todos los empresarios que han aguantado todo este tema de crisis que no hemos escapado y nada y deciros que tenemos la mejor provincia en los mejores sitios sin olvidarme la Costa Tropical también que es un punto de sitio y a disfrutar esta Granada y a mimar a los turistas es lo único que tenemos que hacer desde nuestro trabajo darle cariño ¿verdad? efectivamente Gregorio antes de terminar porque nos quedan tres minutos voy a aprovechar que te tengo aquí eres una de las personas que ha concursado por el casino casi atraco a mano armada lo que te hago ¿cómo va la cosa? pues mira las tres empresas que hemos licitado para hacer el posible casino en Granada estamos a la espera todo el mundo dice que Susana tiene la respuesta ya firmada y todo y estamos esperando que ella decida presentarlo no sabemos por qué no lo presenta aunque por la norma del concurso tenía que haber sido hace ya casi un mes y estamos todos esperando las tres empresas esperando a ver quién le toca la bola pero bueno mucha ilusión y todo igual porque esto es un revulsivo también para Granada no deja de ser otro tipo turístico también pero bueno ahí todo en espera mi padre está pasando muy mal porque se piensa que cada día puede ser presentada la respuesta pero claro será un tema publicitario o alguna cosa de esas porque no lo entendemos la FSI ya sale a flote y podemos decir que positivamente que no ha venido bien a nosotros por lo menos eso es lo que yo quiero doctor decir en la iglesia que decía aquel nombre Gregorio ánimo a los tres José Manuel Trinitario que vaya muy bien el verano que en septiembre octubre que me gustaría recuperar esta mesa hablando del turismo podamos dar muy buenos datos ojalá que el tema de la entrada vaya poco a poco solucionándose José Manuel José Manuel y todos los demás que sufrí eso la palabra clave y lo ha dicho Trinitario a nivel de Alhambra una mesa del turismo en Granada ya sería importante pero una mesa de turismo donde esté todo el mundo representado igual que en la Alhambra no solamente estén representados ciertos estamentos los políticos y X debería estar todo el mundo incluso los trabajadores otro día me lo recordaba un representante político de cierta ideología y me lo decía y yo le decía yo estoy de acuerdo si a mí no me importa si es que creo que los trabajadores tienen que estar también en esa mesa del turismo porque al fin y al cabo vosotros sois los que tratáis con el cliente en el día a día y los que le solventáis muchas veces la papeleta y dais la cara por la ciudad que a veces es tan complicado gracias a los tres de nuevo gracias a ustedes nos íbamos la semana pasada pero decidimos hacer esta mesa del turismo creemos que el mes de julio se lo merecía y ahora sí me despido hasta la temporada que viene seguirá viendo guinda seguro bueno una vez me fui y no volví pero yo espero que sí que en el próximo mes de septiembre la guinda siga aquí al pie del cañón sobre todo para hablar de los temas que nos interesan a los granadinos buen verano chau chau